Todos vamos arriba, arriba, arriba Todos vamos abajo, abajo, abajo Hace un pasito pa'lante Y luego un brinco hacia atrás Otro pasito pa'lante Una vuelta y vamos a empezar Manos a la cabeza, cabeza, cabeza Manos a la cabeza, cabeza, cabeza Manos a la cintura, cintura, cintura Manos a la cintura, cintura, cintura Hace un pasito pa'lante Y luego un brinco hacia atrás Otro pasito pa'lante Una vuelta y vamos a empezar ¡Ve a bailar! Dos manos al cuello, al cuello, al cuello Dos manos al cuello, al cuello, al cuello Manos a las rodillas, rodillas, rodillas Manos a las rodillas, rodillas, rodillas Hace un pasito pa'lante Y luego un brinco hacia atrás Otro pasito pa'lante Otro pasito pa'lante Una vuelta y vamos a empezar Todos manos al cuello, a las rodillas, 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 Un poquito pa'lante, una vuelta y vamos a empezar